Estoy muy contenta y ya con ganas de empezar. Yo considero que soy una jugadora muy vertical e intentar ganar las transiciones y llegar rápido. A nivel individual, intentar aportar el máximo al equipo y colectivo conseguir los máximos títulos posibles y luchar hasta el final. Bueno, Atléticos, espero que estéis ilusionados con esta nueva temporada y nos apoyéis hasta el final, como siempre. ¡Aupa Atleti!